Bienvenidos nuevamente mis amigos a mi canal y el día de hoy les voy a presentar un vídeo fenomenal un recuento de 12 grandes fragancias comerciales de diseñador para el verano si quieres saber cuáles son, quédate conmigo Te voy a presentar 12 fragancias tremendas, tremendas de diseñador y básicamente mi criterio ha sido mostrarles fragancias de las cuales no se aborda mucho, no se difunden mucho en este vídeo no te voy a mostrar a las ya clásicas y muy conocidas por ejemplo Acquadillo Profondo, Dior Home Colón o de repente por ahí Allure Edition Blanche de Chanel, etc hoy día te voy a mostrar opciones muy diferentes así que quédate conmigo y ya empezamos empezamos de lleno con la posición número 12 y aquí te voy a presentar de la marca Cartier Este Ode Cartier Concentré una fragancia bastante, bastante bonita donde encontramos una salida cítrica bastante refrescante y después mucho toque herbal, por ahí se siente un toque de cilantro, un toquecito picante de jengibre posiblemente y mucha nota acuática que le da ese sentido refrescante los puntos a favor es que es un aroma distinto, no es un aroma tan común en las fragancias frescas y el gran punto en contra tal vez que tiene esta fragancia es la duración porque lastimosamente no dura mucho está alrededor de las 3 horas y media, 4 horas y también su proyección es una proyección un tanto discreta no es aquella que te proyecta mucho espacio digamos pero como aroma es bastante limpio, bastante refrescante y bastante bastante revigorizante que es lo que buscamos en épocas de calor así que en la posición número 12 este Ode Cartier Concentré, la marca Cartier bien, en la posición número 11 te voy a presentar una fragancia también de diseñador económica que tiene una vibra estilo un tanto retro de repente pero que guarda muchas características positivas propias para el verano y les estoy hablando de este agua de bambú de Adolfo Domínguez una botella bastante bonita que emula precisamente el tronco del bambú que encontramos aquí, encontramos mucha salida acuática es cierto que por ahí de repente en su apertura puede ser ligeramente alcohólica pero eso se disipa muy rápidamente y lo que básicamente brilla aquí son algunas notas acuáticas notas cítricas, ligero toque afrutado pero muy bajito, nada escandaloso y lo que más brilla aquí yo podría decir que es precisamente esa nota de bambú ese característico aroma amaderado pero al mismo tiempo verdoso como que a savia inclusive de verdad que esto es bastante interesante para vestir en verano porque como les digo tiene el efecto de darte mucha energía nuevamente y de hacerte sentir muy cómodo y muy limpio también oler esta fragancia es como sentirte que has salido nuevamente de la ducha así que tiene esa magia puntos a favor, el precio es bastante económico más o menos por aquí en Perú se está encontrando alrededor de los tal vez 40 a 45 dólares lo cual es económico para los rangos de precios que manejamos en Perú y también el aroma es un aroma un tanto retro, un tanto vintage que le da un toque de seriedad por ejemplo esto es idóneo para oficinas para clases inclusive si es que eres docente digamos que te da un poco ese aire de madurez en general una fragancia bastante recomendable punto en contra nuevamente el tema de la duración porque la duración de esta fragancia está alrededor de las 3 horas a 3 horas y media por ahí esforzándose de repente hasta las 4 horas pero no más de eso la proyección es bastante notoria en la salida pero después de la media hora 40 minutos va empezando a decrecer y alrededor de la hora, hora y media ya es un aroma un tanto más discreto más pegado hacia ti pero que no pierde esa magia, ese estilo refrescante y maduro sobre todo si es que buscas algo así esta es una muy buena opción en el puesto número 11 agua de bambú de Adolfo Domínguez en el puesto número 10 te voy a presentar otra fragancia de Cartier pero esta vez aquí yo tengo una presentación bastante pequeña que para mí por la cantidad de fragancias que tengo creo que es más que suficiente y les estoy hablando de este Declaration Essence de la marca Cartier fragancia encantadora, fragancia fragancia que apertura también con cítricos pero al mismo tiempo ya se va apoderando de este aroma algunos toques florales y por ahí ligeramente picantes algo especiados posiblemente y también un toque amaderado de fondo que le da un soporte básicamente a este aroma como producto es bastante interesante nuevamente reitero es un aroma poco común en las fragancias digamos comerciales pero es bastante encantador un aroma bastante halagado bastante elogiado digamos por las personas que lo puedan sentir puntos a favor también como en el caso de Ode Cartier Concentré aquí encuentras un aroma que como que se escapa un tanto del común denominador de las fragancias comerciales y el gran punto en contra es que tal vez su duración tampoco no es muy prolongada estamos hablando de 4 a 5 horas pero dentro de ese tiempo digamos que vas a tener una salida bastante refrescante y un fondo muy interesante amaderado pero al mismo tiempo fresco bastante interesante de conocer un producto bastante bueno del cual no se habla mucho este Declaration Essence de la marca Cartier en el puesto número 9 te presento una fragancia de la marca Ferrari y te estoy hablando de este Cedar Essence y que encontramos aquí una fragancia bastante fresca es cierto que tiene una salida bastante pesada de hecho donde básicamente lo que vas a encontrar aquí es un acorde un tanto sintético eso sí pero un acorde notorio de sandía y por ahí con notas acuáticas un fondo amaderado también ligeramente almizclado en el fondo que es encantador es bastante rico de oler digamos que tiene esa vibra también muy tropical muy refrescante por la sandía que es un fruto digamos que te asocia mucho al clima tropical es cierto que tal vez su salida es ligeramente sintética artificial pero eso digamos que va menguando con el tiempo y lo que encuentras es un perfume digamos bastante noble que te acompaña por buen tiempo porque esta fragancia sí fija al menos más que las anteriores arte está al menos conmigo me está durando aproximadamente entre unas 5 a 6 hasta 7 horas dependiendo de cuánto me aplique y el aroma es muy notorio muy muy notorio sobre todo las dos primeras horas así que en la posición número 9 este Cedar Essence de Ferrari puesto número 8 para una marca muy conocida pero un producto tal vez del cual no se habla mucho al menos en redes y les estoy hablando de este clásico Hire de la marca Dior y que encontramos aquí una fragancia en principio fresca con mucha clase toques cremosos de salida pero muy refrescantes un mix cítrico por ahí un toquecito floral una base almizclada también que de hecho hace un aroma de mucha distinción creo que es hasta el momento el aroma más elegante y tal vez uno de los más elegantes de la colección que te voy a presentar el día de hoy que de verdad es fenomenal o sea tiene una vibra masculina limpia pulcra tiene un cítrico que no es avasallador tiene un toque floral que tampoco es avasallador y un toque amaderado también que le da mucho equilibrio a esta fragancia de verdad un producto muy muy resaltable como aroma como aroma como olor es encantador la duración tal vez allí si viene su gran talón de Aquiles porque tiene una duración que podría ser mejor y de hecho hubiese sido genial que hubiese sido mejor actualmente conmigo esta versión que es una versión también ya desde algunos años atrás me está durando alrededor de las 4 horas pero no más de eso y la proyección es de moderada a íntima digamos no es muy muy grande muy extensa su proyección pero al menos lo que termina oliendo uff es genial es genial existe su versión Higher Energy que es un flanker que también huele fenomenal pero entre las dos la más fresca para mí al menos es esta de aquí por eso está en este top y en un puesto bastante resaltable este Higher de la marca Dior en el puesto número 7 te voy a presentar una fragancia de la casa Bentley y estoy hablándote de este Bentley for Men Azure y que encontramos aquí una fragancia también muy refrescante una salida ligeramente alcohólica al menos eso yo le siento pero que se disipa bastante rápido y después encontramos unos toques cítricos marinos muy acuáticos también bueno esa parte marina no yendo del lado de ese marino salado como pueden haber o pueden presentarse notas en otras fragancias sino aquí es un toque más acuático como que a brisa como que a aire aquí encontramos algo bastante equilibrado muy mensurado eso sí al menos conmigo esto no es una bomba en proyección tampoco es un aroma que te acompaña eso sí alrededor de 3 a 4 hasta 5 horas dependiendo de cuánto te apliques pero lo que transmite básicamente es limpieza y frescura eso es lo que te transmite este Bentley for Men Azure punto positivo también es que si bien es cierto es un aroma o una fórmula ligeramente común como aroma propiamente como producto terminado como que marca un poco su distancia también con los aromas muy típicos o muy clásicos tipo Acuadillí tipo este Dior Home Colón que fueron las que te presenté al inicio sino que tiene su propio sello y de verdad la hace un producto bastante interesante de conocer al menos este Bentley for Men Azure así que en la posición número 7 contamos con este bello producto puesto número 6 y aquí te voy a presentar una fragancia unisex pero que puede ser utilizado por un varón tranquilamente al igual que por una chica pero en la piel masculina como que cobra un toque distinto tal vez que en la femenina y les estoy hablando de este agua de Loewe Miami Beach una presentación bastante vistosa bastante bonita por el degradado de los colores y esa transición entre el azul y el verde que de verdad tiene y que encontramos aquí encontramos una fragancia muy fresca salida cítrica y un ligero toque afrutado que me hace recordar el aroma de la pera si se percibe el aroma de la pera una pera jugosa junto con toques acuáticos muy refrescantes por ahí ligeros toques herbales que le da una vibra muy muy interesante tal vez ese acorde afrutado de la pera es lo que los podría llevar más por el lado unisex pero creo que como producto y como digamos un producto para verano tranquilamente puede ser llevado por un hombre como por una mujer y el aroma como producto terminado como totalidad digamos es bastante rescatable una duración bastante interesante alrededor de las 5 horas y una proyección muy buena sobre todo la primera hora y después se va haciendo un aroma un tanto más pegado a ti pero no es imperceptible la gente que se te vaya a acercar claramente puede oler este aroma de aquí y de hecho que por esa vibra limpia frutada ligeramente almizclada también porque hay que precisarlo es bastante bien valorada por el olfato general así que en la posición número 6 este agua de loeve Miami Beach llegamos a los primeros 5 puestos de este recuento de fragancias frescas versión diseñador y aquí te voy a presentar tal vez a una de las más conocidas que pueden estar en esta lista pero he decidido incluirla porque de verdad vale la pena que se mencione y les estoy hablando de este Live Blue Forever de la marca Dolce & Gabbana y que encontramos aquí cítricos marcados prominentes esto es toronja más toronja más toronja esto es una oda a este fruto y de verdad que bien que está trabajado esta nota de toronja en este frasco creo que hasta el momento es de aquellas fragancias comerciales que mejor han recreado esta nota y para mí vale la pena sacarse el sombrero con este producto de Dolce & Gabbana para mí al menos es la mejor de la colección Live Blue al menos de las que yo he podido oler y estamos hablando de alrededor de 4 flankers digamos y para qué vale muchísimo la pena yo no lo pensé mucho una vez que la conocí decidí comprarla por ese sentido natural que tienen de emular el aroma de la toronja ¿cuánto te está rindiendo? al menos conmigo me está durando alrededor de las 5 a 6 horas una proyección bastante buena al menos durante la primera hora y media dos horas y después se va cortando obviamente pero si quieres revivir ese aroma de toronja simplemente te reaplicas y vas a sentir toda esa vibra cítrica esa vibra amarga de este fruto producto muy interesante posición número 5 bien merecido este Live Blue Forever de Dolce & Gabbana posición número 4 para los amantes de la nota del iris y les estoy hablando de este Dior Home o Formen de la marca Christian Dior tal vez la menos segmentada de la colección Dior Home una fragancia que también se ha hecho cada vez más difícil de conseguir pero que encontramos aquí encuentras una versión como que más ligera mucho más ligera de lo que era la Dior Home clásica con ese toque de iris por allí pero aquí el iris está más rebajado se siente una salida más fresca aquí encuentras lo que sería la versión veraniega o de primavera de la Dior Home clásica y de verdad que huele bastante bien le da mucha elegancia a la persona que lo porta tiene una vibra muy limpia muy distinguida esto es oler clase en una botella obviamente entendiendo que estamos hablando de un nivel de productos de diseñador ¿cuánto te está rindiendo? y ahí el gran punto débil que esta fragancia también tiene porque su rendimiento no es que sea muy grande estamos hablando de entre 4 a 5 horas como mucho pudiendo ser inclusive hasta menos dependiendo de la temperatura en la que te encuentres y cuánto te apliques y una proyección que también es moderada no llega a ser una proyección muy grande tiene una proyección moderada que después se va haciendo corta hasta convertirse en un aroma de piel básicamente pero al menos cuando te aplicas esta fragancia y dejas que seque en tu piel vas a ir oliendo bien la gente que esté muy cerca a ti te va a poder percibir pero el mensaje es el que va a quedar limpio clase elegancia frescura Dior Homme Euphormen en la posición número 4 en este recuento de fragancias frescas posición número 3 y aquí te voy a presentar otra fragancia de la marca Ferrari y te estoy hablando de este Bright Neroli perfume fenomenal fenomenal aquí si eres amante de la nota del Neroli necesitas conocer este perfume que encontramos Neroli obviamente esa nota muy típica del Neroli seguido de más acordes florales cítricos también en su salida se hace una fragancia un tanto pesada es cierto si es que abusas del spray ya porque ese componente floral y por ahí algunos otros componentes digamos que complementan el Neroli como que la hacen muy densa si es que tú abusas de la cantidad pero si te aplicas lo necesario y eso obviamente va a depender de como tú también te conozcas digamos que vas a llevar un aroma muy fresco muy elegante muy limpio a donde tú vayas estos son de los aromas que de verdad que dan gusto a oler y te provoca seguir oliendo porque el mensaje como les dije es limpieza pulcritud frescura mucha jovialidad todo eso lo encuentras en este Braineroli de la marca Ferrari duración superior al promedio digamos considerando lo que es una fragancia ligeramente bueno más fresca aquí encuentras una fragancia que te puede estar durando entre 6 a 7 horas inclusive más dependiendo de cuánto te apliques y una proyección bastante buena también al menos durante las dos primeras horas la gente te puede percibir sin ningún tipo de problema y eso que no necesita necesariamente estar cerca la gente para poder olerte perfume muy bien diseñado muy bien elaborado como producto final es cierto que ya esta línea de Ferrari está siendo cada vez más difícil de conseguir pero si por ahí la ven a buen precio no lo piensen mucho puesto número 3 este Braineroli de la marca Ferrari y bien vamos llegando a las dos primeras posiciones en este recuento de fragancias de diseñador para verano y antes de continuar quiero invitarte a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y antes de continuar y mostrarte que fragancia se encuentra en la posición número 2 quiero hacer una mención especial porque creo que lo merece a este agua de loeve la clásica la versión clásica una fragancia que es de verdad encantadora y que no he querido mencionar aquí porque es cierto que cada vez está siendo más difícil de conseguir pero si alguno de ustedes la llega a ver de verdad que la recomiendo mucho bueno para continuar ella en la posición número 2 una fragancia también de la marca loeve que todavía se puede conseguir esta es un poco más fácil de conseguir y les estoy hablando de este agua de loeve un flanker de la que les acabo de mostrar que básicamente cambian el color del frasco del contenido es más azulino y que encontramos aquí encontramos una fragancia afrutada y al mismo tiempo acuática una fragancia que equilibra muy bien esa parte cremosa dulce de las frutas y esa parte tan acuática refrescante y ese aporte cítrico también de las fragancias para mí esto está a un nivel digamos que muy por encima de muchas otras fragancias de diseñador que no he mencionado aquí pero que se hacen muy conocidas a veces en épocas de verano si bien es cierto de esta fragancia no se habla mucho yo creo que es uno de los productos digamos mejor trabajados dentro del esquema de las fragancias frescas que tiene la marca loeve ¿cuánto te está durando? bueno al menos en mi experiencia personal me puede estar viniendo alrededor de las 5 horas con una proyección muy buena al menos durante la primera hora y después moderada ponen lo que queda de la vida útil de la fragancia así que en la posición número 2 más que merecido creo que esta bellísima fragancia del oeve que es agua del oeve L llegamos al primer puesto y aquí de verdad yo voy a hacer un alto porque esta fragancia para mí es de las mejores y de las de mayor calidad dentro de las fragancias frescas que yo tengo en mi colección es cierto toda esta reseña se ha tratado básicamente de mis gustos personales ojo y hay que entender eso ya son gustos personales puedes que tú me digas oye pero por qué pusiste a mi fragancia favorita en la posición 10 y debería estar en la 1 eso depende de nuevamente reitero gustos personales nada más y por eso aquí te voy a presentar una fragancia que yo ya he mencionado que me encanta en verano y que dicho sea de paso por eso he comprado una botella de 200 y les estoy hablando de este Teard Hermès EO3 Fresh de la marca Hermès obviamente que encontramos aquí una fragancia que tiene tremendamente bien trabajados las notas cítricas sobre todo esa parte de la cáscara de los cítricos aquí encuentras cáscara de lima mandarina por ahí un toque de naranja incluso toronja de verdad que es un mix sumamente interesante que va sumándose algunas notas acuáticas que le dan una vibra de estar recién salido de la ducha muy refrescado con mucho acorde cítrico contigo de verdad que es fenomenal para mí de lo mejor que tiene Hermès en fragancias frescas fragancias para verano de verdad que esta es fenomenal es de aquellas que cuando tú te aplicas y te cae en la piel te hueles y te da ganas de seguir y seguir oliéndote porque de verdad que es muy muy adictiva si eres amante de las fragancias que tienen una vibra un tanto retro esta te va a encantar a mí me encantan ese tipo de propuestas ahora si digamos no te gustan las fragancias tipo retro esta de aquí de hecho que no te va a hacer de mucho agrado esta va muy en la línea de fragancias muy con ese sentido de colonia italiana como por ejemplo la Acqua di Parma colonia la clásica tiene un sentido una vibra muy similar no estoy diciendo que se parezcan pero el mensaje es muy similar de verdad que es fenomenal puesto número uno con una duración aproximada conmigo de tres horas a tres horas y media eso sí hay que mencionarlo no es muy grande la duración este ter de mes o tres fresh bellísima fragancia puesto número uno y al menos de acuerdo a mi gusto personal bien merecido y bien mis amigos hasta aquí llega el video de esta semana muchísimas gracias por acompañarme y recuerden que si no lo han hecho hasta el momento suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan los demás videos semana con semana de igual forma si este video te ha gustado regálame tu like y déjame en los comentarios que otras fragancias no como no conocidas no muy comerciales tú incluirías en esta lista mi nombre es Fran desde Lima, Perú y conmigo será hasta una nueva oportunidad hasta pronto